Ok, y grabando Estar en tu lugar porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore ¡Ooooh! ¡Espera! ¡Cabolle! ¡Oye, pero tú no te fijas por donde andras! Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Oye, yo, uno, 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 Gracias por ver el video.